Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del examen de admisión para la Facultad de Medicina. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes, creo, que sin duda es súper importante conocerlos. En relación, por ejemplo, al tiempo, vamos a hacer estos ejemplitos para que se entienda y tú te identifiques cómo estás. Por ejemplo, digamos que tengo un estudiante que se ha preparado 10 a 12 meses para su examen. Ha entrado a un instituto y está aproximadamente casi ya 12 meses. Y la pregunta es, ¿este muchacho seguro que aprueba el curso básico? Y la respuesta es no. Y uno se pregunta por qué. Porque yo no sé si él solo iba a su instituto una hora o tres horas o cinco horas. Idealmente si él completaba su tiempo de estudio, ¿no? Entonces, a veces el prepararte tanto tiempo hace que te relajes mucho. Porque uno piensa, ah, me estoy preparando desde enero, pues tengo que llevarlos con calma, ¿no? Entonces, realmente no se sumera tanto, ¿sí? Como debía. Pero sí va a haber también estudiantes que se han preparado casi un año, pero su preparación ha sido muy alta, ¿sí? Han estado, vamos a decirlo así, no han estado tan relajados, ¿sí? Han estudiado de forma más disciplinada, vamos a decirlo así, más seria. Y pues tienen, eso sí, tienen un chance alto de que entren, ¿no? Ahora, hay muchachos que están aproximadamente, no sé, siete meses en un instituto o estudiando, ¿no? Entonces, igual a ellos va a depender. ¿Pueden aprobar ellos? Sí. Pueden también reprobar, ¿sí? Por el mismo caso, ¿no? No sabemos exactamente cuánto es su tiempo de estudio, ¿sí? Pero sí sabemos que se han preparado en cuanto a meses, siete, ¿no? Pero en cuanto a horas, no sabemos. Entonces, es muy difícil saber si aprueban o no. Tienen riesgo de aprobar y reprobar. Y lo mismo pasa. Muchos como creen que se han preparado siete meses, piensan que van a aprobar. Y otros dicen, bueno, estoy con el instituto y listo, ¿no? Necesito más. Y que no estudien en su casa es un error fatal, ¿no? O que no repasen. Entonces, riesgo de reprobar también existe. Ahora, los que están preparando recién o abriendo los libros recién, faltando tres meses, pues sí, es mucho peligro, mucho peligro, demasiado peligro, vamos a decirlo así. Porque tomando en cuenta, digamos, que el examen fuera en noviembre. ¿Estoy exagerando? Generalmente la convocatoria sale en noviembre. Entonces, supongamos que estamos ahí para noviembre. ¿No? Entonces, faltando tres meses, agosto, septiembre, octubre, casi. Sí, ¿no? Entonces, es muy poquito tiempo para un temario tan grande, ¿no? Es muy poquito tiempo para un temario grande. ¿Se puede aprobar? Claro que sí, se puede aprobar. ¿Cómo? Mucha disciplina, mucha disciplina. Aquí ya no puede haber nada de distracción, cero distracción, ¿no? Entonces, más constancia y mucha disciplina. ¿Pueden aprobar? Claro que sí, pueden aprobar. Porque si este joven estudia más que este que ha estado aquí, que tranquilamente puede aprobar. ¿Sí? La clave es la dedicación, el tiempo de estudio exactamente en horas. Vamos a decir, ¿no? Y es por eso que nuestra tablita les ayuda a darse cuenta a qué se están enfrentando, ¿sí? Obviamente, no le va a alcanzar para una nota de, no sé, un 80 o un 90, ¿sí? Probablemente, tal vez sí. Pero lo más probable es que no sea tan alta su nota, porque realmente el tiempo es muy poquitito, ¿sí? Pero sí puede aprobar todavía. Entonces, en estos, cuando ya falta tres meses, yo siempre les digo, desarmen su cama, desarmar tu cama. Y ahora en este caso ya vivimos una distracción tan alta, ¿sí? Ustedes tienen que competir no solo con la falta de, o sea, sí, con la flojera, ¿sí? También tienen que estar combatiendo con la distracción. La distracción mata sueños, ¿sí? Hace que tus sueños sean más inalcanzables, vamos a decirlo así. Entonces, mientras más te distraigas, más lejos está tu sueño, más lejos está ese chance de aprobar, ¿no? Entonces, esto de desarmar tu cama o de celular, si lo haces desde acá, queda magnífico, ¿no? Obviamente es una exageración, pero para que me entiendan a qué quiero ir, ¿no? Entonces, la clave está en la disciplina, constancia. Todos pueden aprobar, todos, todos, todos pueden aprobar. Entonces, las preparaciones distintas pueden aprobar. La clave es cómo estás estudiando en estos. Si realmente estás estudiando de forma seria o recién quieres ponerte las pilas al final, entonces no te funciona, ¿sí? Es por eso que hay estudiantes que preparándose un año no aprueban. Pero es por eso, porque no están estudiando de forma seria, están tan confiados de que el tiempo es suficiente, pues, y estudian muy relajados, ¿sí? A veces con una hora al día y ya se conforman. Y eso está fatal, ¿no? ¿Fatal? Bien, entonces, acuérdense de la distracción. Tienes que hacer algo para que ya no te perjudique tanto la distracción, ¿no? Enfócate. ¿Cómo te vas a enfocar? Eliminando la distracción. Buscando formas de eliminar la distracción, ¿sí? Y enfócate más, ¿no? En nuestras tablitas, ustedes van a ver. Con las tablas incluso ya ves si estás en riesgo o no estás en riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante también. Entonces, la clave es enfocarte. Cuando tú haces una sola cosa, la probabilidad que te vuelvas experto en esa cosa cada vez aumenta. Aumenta, aumenta, aumenta. Mientras más desenfocado estés, es peor, es peor, ¿sí? Entonces, la distracción te desenfoca demasiado. Te desenfoca demasiado. Por eso yo te recomiendo. Si estás a poco tiempo, ni siquiera tienes el libro y demás, enfócate al extremo. Tienes que estudiar mucho. No te voy a decir que te relajes porque te estaría mintiendo, ¿no? Tienes que estudiar muy duro para que aprobese este examen que, pues, ustedes saben que es complejo, ¿no? Ustedes saben que es complejo, no es nada sencillo. También puede ver sus variaciones. Sabía que el primero y el segundo parcial estaban feos el año pasado y el tercer parcial, pues, estaba casi casi regalado, vamos a decir, y, pues, muchos les ha ido ayudando bastante. Entonces, varía, ¿no? Sí, o a veces puede ser el segundo muy complicado, ¿no? Y el tercero y el primero no tan difíciles, ¿no? Entonces, puede variar. Entonces, siempre hay que pensar en lo extremo, ¿no? Y esforzarnos. Porque cuando ves que o piensas que es todo fácil, pues, tu esfuerzo también disminuye, tu constancia y tu disciplina. Entonces, acuérdense de esforzarse más. No sé en qué, en cuál de estos grupos estés, pero ya sabes que tienes que aumentar tu seriedad en tu estudio, ¿sí? Porque diviértete al aprender, pero tienes que también estudiar de una forma más intensa. Vamos a decirlo así. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo video. Y ya saben, si tienen alguna duda, escriban y o en el grupo de Telegram.